Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, mucho más. Ahora, me gustaría invitarles a leer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, a partir del primer versículo y hasta el versículo 12. Es una historia que seguramente ustedes han leído en muchas ocasiones. Es uno de los milagros más significativos que hizo el Señor Jesús. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cabilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cabilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo. ¿Por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Es una historia muy bien conocida desde la Escuela Dominical Infantil. Yo creo que si nosotros cerrásemos bien y apretásemos los ojos, veríamos las imágenes en el franelógrafo, aquel antiguo, ¿verdad?, que se usaba en la Escuela Dominical. Todos conocemos esta historia. Es una historia en la que Jesús, como casi siempre, nos sorprende con su perspicacia, es decir, con su capacidad para entender lo que está pensando la gente. Eso es una habilidad que pocas personas tienen, pero el Señor Jesús sabía lo que había en los corazones de las criaturas, lo que pasaba por su mente, porque a veces estamos diciendo una cosa y pensando otra distinta. A veces parece que digamos cosas buenas, pero en realidad hay una doble intención en nuestra mente que no es tan buena. Y Jesús sabe lo que piensa la gente antes de que abra la boca. Cristo, antes de actuar, lee el corazón, el pensamiento, es decir, aquello que está escondido en las personas. Si nosotros pudiéramos tener ese don de leer lo que hay en el corazón de las personas, quizá podríamos predicar el Evangelio con más eficacia. Dice el texto que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿En qué casa? Si Jesús no tenía casa. Si Jesús no tenía donde recostar la cabeza, ¿en qué casa entró? La casa de su madre y la casa de sus hermanos no estaba allí, estaba a 50 kilómetros de distancia en dirección suroeste, en Nazaret. ¿Qué casa? Muy probablemente la casa de su amigo, la casa de Pedro. Jesús moraba en la casa de Pedro. De manera que Jesús se encontraba en la casa de Pedro como en su propia casa. ¿Se encuentra Jesús en tu casa como en su propia casa? ¿Se encuentra Jesús en mi casa como en la suya? ¿O quizá hay hostilidad hacia Jesús en mi hogar? ¿O quizá mi hogar no es el adecuado para que more el Señor? ¿Qué maravilla que Jesús se encuentre a gusto en mi hogar? Que Jesús se encuentre en mi casa como en su propia casa. La casa de Pedro. Dice el versículo 2 e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. La casa ya estaba llena de gente. La habitación principal estaba repleta de personas escuchando la voz de Jesucristo. Pero es que la puerta en la puerta se agolpaban también las personas intentando escuchar. La vida en Palestina era muy abierta. La gente en aquel mundo vivía con las puertas abiertas. Solo se cerraban de noche y en algunos casos ni siquiera por la noche las puertas se cerraban. Las casas se abrían por la mañana y estaban todo el día abiertas. Y cualquier persona que pasara por allí podía entrar y salir. no había vestíbulo no había recibidor no había mirilla ni interfono ni porteros automáticos sino que desde la calle se pasaba se podía dar directamente al interior del hogar. Y el gentío abarrotó la casa y se agolpó también en la calle. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Muy probablemente aquellos cuatro camilleros los cuatro que llevaban al paralítico eran parientes del enfermo o quizá amigos muy cercanos a él. Pero como no podían acercarse a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico de manera que transportar al enfermo subirlo al tejado los tejados en aquella época y en aquel lugar no eran como los nuestros hoy no tenían tejas aunque les llamemos tejados descubrir el techo y bajarlo no sólo implica tener iniciativa sino creer tener fe en que Jesús podía curar al enfermo porque nadie iba a romper el techo de una casa si tenía dudas a veces las dudas no nos dejan romper el techo tenemos que romper el techo para permitir que la luz de Jesús llegue a nosotros algún comentarista dice que quizás utilizaron una escalera exterior para llegar al tejado de manera que removieron esa superficie el tejado se hacía con barro seco que siempre había que reparar después de las lluvias y el barro tapaba un empalizado hecho de cañas y de ramas que había entre el muro de la casa la pared y la primera viga de madera más o menos a un metro de distancia eso era lo que sostenía el techo y como digo no había tejas a través de ese hueco entre el muro y la primera viga pues pudieron bajar la camilla el lecho de aquel pobre hombre de manera muy rudimentaria si suponemos que esa casa era la casa de Pedro le pidieron permiso a su dueño para romperle la casa no lo sabemos la Biblia no lo dice estuvo de acuerdo Pedro en que le destrozaran una parte del techo para bajar al enfermo ni una palabra el texto tampoco lo dice el relato tanto de Marcos como de Lucas no dice nada de todo eso ni tampoco dice quien quien fuera al dueño de la casa ni que compromiso tenía con Jesús ni que solidaridad ni que amor hacia la gente tenía que no le importaba que su casa se llenase de personas se la destrozaran para que la gente se acercase y escuchara la palabra de Dios no le importaba nada de todo eso y al ver a Jesús al ver Jesús la fe de aquellos camilleros dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados ¿se puede ver la fe? Jesús vio la fe y en base a ver la fe perdonó los pecados la fe es condición imprescindible para acercarse a Jesús y para obtener el perdón se puede ver la fe por el comportamiento por las obras por el amor por la actitud Jesús se fija en la fe la fe es siempre lo primero que ve el Señor Jesús y es la única condición no hay fe todo lo que hagamos con el calificativo de religión no sirve para nada todas las religiones dicen que hay que hacer sacrificios esfuerzos los musulmanes creen que si andan muchos kilómetros y se esfuerzan para llegar a la Meca a Medina van a ganar una parte del del paraíso también algunos cristianos creen que hay que hacer buenas obras para salvarse pero Jesús se fija en la fe Jesús ve la fe que hay en el corazón de las criaturas y eso es lo que toca el corazón de Jesús pero Jesús ve también los pensamientos de los escribas no sólo la fe Cristo antes de actuar lee lo que está escondido en el corazón y que nadie más puede descubrir yo me imagino que cuando Jesús vio aquel tipo de fe capaz de superar todos los obstáculos pudo haber sonreído y decir hijo tus pecados te son perdonados viendo lo que había hecho destrozarle la casa a Pedro y es que en el mundo judío había un mal concepto de la enfermedad los judíos creían que toda enfermedad era un castigo de Dios si una persona sufría era por culpa de sus propios errores de sus propios pecados de equivocaciones pasadas esto era lo mismo que pensaba por ejemplo los amigos de Job en el libro de Job en el capítulo 4 leemos que un amigo le dice a él piensa ahora que inocente se pierde donde los rectos son destruidos es decir los enfermos son enfermos por su culpa por lo tanto al paralítico no le debió sorprender esa declaración de Jesús quizás aquel hombre pensaba que su parálisis era por culpa propia era por su culpa o quizás o quizás por la culpa de sus padres algún pecado que habían cometido sus antepasados y él aunque inocente estaba pagando las consecuencias de aquella mala acción así pensaban los judíos por tanto sólo podía curarse si Dios perdonaba antes sus pecados no le debió sorprender demasiado lo que dijo Jesús tus pecados te son perdonados y por lo tanto me puede curar la parálisis era lógico esa era la lógica judía los los rabinos judíos solían decir ningún enfermo puede curarse hasta que todos sus pecados hayan sido perdonados era la mentalidad hebrea según ellos un enfermo era siempre alguien con el que Dios estaba enfadado os imagináis que el enfermo además de sufrir físicamente la enfermedad estaba convencido de que Dios estaba enfadado con él y por eso era enfermo y en ocasiones el enfermo podía pensar que eso era injusto que él no había cometido ningún pecado pero el pecado lo habían cometido sus padres él había heredado las consecuencias del pecado y es verdad que encontramos en el antiguo testamento algún argumento para creer esto por ejemplo en éxodo capítulo 34 versículo 7 leemos que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación libro del éxodo sin embargo sin embargo también leemos en el antiguo testamento en deuteronomio 24 16 que los padres no morirán por la culpa de los hijos ni los hijos por la culpa de los padres sino que cada uno morirá por su propio pecado o sea dicen los expertos que aquí se está pasando de una personalidad corporativa a una personalidad individual ¿qué quiere decir esto? los hebreos tenían la idea de que si alguien del pueblo pecaba todo el pueblo había pecado personalidad corporativa pero esa idea esa imagen de que todos eran uno y de que lo malo que hacía uno afectaba a todos poco a poco va a ir evolucionando y sobre todo al llegar Jesús en el nuevo testamento cada uno va a ser responsable de sus actos la personalidad individual de manera que este argumento que relacionaba la enfermedad con el pecado pues no estaba tan claro había evolucionado en el antiguo testamento y sea como fuere lo cierto es que aquella curación que produce Jesucristo es completa y no afecta solamente al cuerpo sino también al alma es como si Jesús le hubiera dicho a aquel hombre paralítico hijo mío Dios no está enfadado contigo tú no eres paralítico porque Dios esté enfadado contigo no te preocupes tú no tienes la culpa de tu enfermedad y es que Dios aborrece el pecado pero ama profundamente al pecador lo ama tanto que incluso ofreció a su propio hijo Jesucristo como inmolación inocente para salvar al pecador hay personas en nuestro mundo queridos hermanos que están enfadadas con Dios que viven rebeldes a Dios enfadadas con el altísimo son personas que siempre hablan mal de Dios quien creó a Dios quien ha visto a Dios quien ha ido al cielo y ha vuelto para ver que existe el más allá quien sabe si la Biblia es palabra de Dios está llena de errores el Dios del antiguo testamento es un sádico es un tirano y tantas otras cosas que oímos y leemos en nuestros días gente que vive enfadada que acusan a Dios de lo mal que les ha tratado la vida gente como Richard Dawkins el famoso biólogo ateo como los cuatro jinetes se llaman así los nuevos ateos siempre hablando mal de Dios ¿por qué será? muchas veces las personas tan enfadadas con Dios han tenido experiencias muy amargas en sus vidas que no han sabido superar experiencias religiosas experiencias con personas que decían ser muy creyentes pero que actuaron con ellos con crueldad no como cristianos y esas experiencias infantiles o juveniles han marcado sus vidas y no pueden soportar la idea de un Dios de amor a veces son personas que sus propios padres los han tratado mal no tienen la idea de padre desarrollada en su vida y no pueden soportar la idea del Dios padre amoroso por eso rechazan a Dios continuamente pero también hay otras personas que creen que Dios está enfadado con ellas unas están enfadadas con Dios pero hay otras que creen que es Dios el que está enfadado con ellas y por eso se apartan de él y por eso no lo buscan pues bien según la escritura ni una clase de personas ni la otra clase tienen razón ambas están equivocadas ya en el antiguo testamento Dios dice convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones Dios sana las rebeliones pero hay que convertirse hay que reconocerle a él y también en el antiguo testamento en segunda de crónicas capítulo 30 leemos pero si os volviéreis al señor vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia porque el señor vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviéseis a él hay que volverse a Dios si hay algún mensaje claro en toda la Biblia es que Dios siempre tiene misericordia del ser humano Dios siempre tiene misericordia de nosotros por muy rebeldes que hayamos sido cualquier cosa que el hombre hiciere puede ser perdonada por Dios si Jesús descubre fe en el corazón fe sincera fe de arrepentimiento estaban allí sentados algunos escribas los cuales cavilaban en sus corazones más incluso que los fariseos los escribas eran siempre fueron los verdaderos adversarios de Jesús conocían muy bien la escritura los escribas conocían la Torá el Pentateuco si muy bien la conocían solo tenían un problema que no la practicaban la conocían pero no la practicaban en sus vidas se preocupaban por cosas como comer con las manos limpias o con las manos sucias si Elías vendría antes que el Mesías si el Cristo era el hijo de David o David era hijo de Cristo que es blasfemia y que no es blasfemia que si Jesús echaba fuera los demonios por Belzebú el príncipe de los demonios y cosas así tan interesantes en eso se pasaban la vida se habían desentendido en realidad de las escrituras aquello que debía ser el fundamento de su vida era precisamente lo que no ponían en práctica y empezaron a decir ¿por qué habla este así? Jesús ¿por qué hablas así? estás diciendo blasfemias estás blasfemando el nombre de Dios ¿quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? y conociendo luego Jesús en su espíritu que cabilaban de esta manera dentro de sí mismos les dijo ¿por qué cabiláis así en vuestros corazones? es verdad tenéis razón sólo Dios puede perdonar pecados y Jesús era un hombre desde la lógica racionalista aparentemente tenían razón Jesús era un blasfemo pero ¿es que acaso los judíos no se habían pasado la vida esperando la venida del Mesías? ¿cómo se imaginaban ese evento glorioso? ¿por qué no se les ocurre pensar si quizá aquel hombre podría quizá ser aunque fuera Galileo el Mesías prometido? no se les pasa eso por la cabeza hay también en la actualidad muchas criaturas que se enfrentan a esa misma cuestión ¿será Jesús quien dijo ser? ¿será el Jesús histórico Dios manifestado en carne como dice la Biblia como dice el Nuevo Testamento o acaso será Jesús un montaje de la Iglesia como dice el Código Da Vinci por ejemplo como dicen tantos libros en la actualidad hermanos esa es la pregunta fundamental que debe hacerse todo hombre y toda mujer en algún momento de su vida ¿ese hombre es Jesús? ¿ese Jesús es Dios o es un hombre iluminado un hombre inteligente un gran maestro de moral muchos dicen hoy sí yo respeto a Jesús porque fue un gran moralista fue coherente con su vida ¿cómo vas a respetar a Jesús si no crees que es el Hijo de Dios? ¿cómo crees que vas a respetar a Jesús si estás diciendo que todo lo que hizo su muerte en la cruz no sirvió para nada? ¿cómo dices respetar al personaje histórico de Jesús si no crees que resucitó de entre los muertos y para eso vino a la tierra? ¿no puedes respetar a Jesús así de ninguna manera? La respuesta que da el ser humano a esa pregunta es la que puede marcar nuestro destino eterno ¿quién es Jesús para ti? ¿quién es Jesús para mí? ¿qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu lecho y anda? por supuesto para la mentalidad humana es más fácil perdonar pecados que curar porque eso de perdonar pecados lo puede hacer cualquiera como no se ve ahora levantar a un paralítico eso ya es harina de otro costal eso ya es otra historia porque todo el mundo lo ve todos los ojos pueden ver esa realidad la hipocresía a lo largo de la historia ha hecho que muchos religiosos se dediquen a perdonar pecados precisamente porque nadie los veía hago tal cosa hago tal otra y los pecados se me perdonarán yo soy el que al hacer eso me gano la salvación Martín Lutero el fraile reformado alemán el padre de la reforma protestante hizo un viaje a Roma y se escandalizó de lo que vio vio a la gente pobre humilde que daba lo que no tenía para salvar a sus familiares del infierno familiares que ya habían muerto gente que hacía sacrificios personales que daba todo para que se construyera una gran basílica y el que leía la palabra de Dios le repugnó tanto aquello que se rebeló contra esa religiosidad y habló insistió en la fe por encima de las obras la curación de una parálisis fue un signo evidente ante la mentalidad hebrea de que realmente los pecados de aquel hombre habían sido perdonados el milagro de curación demostraba que realmente había habido perdón de pecados pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa Jesús confronta al ser humano con el poder sobrenatural que viene de Dios no hay manera de racionalizar biológicamente el milagro de Jesús qué tipo de parálisis era se preguntan algunos era de origen neurológico o de origen psicosomático era una parálisis de nacimiento o era producida por un accidente cómo pudieron volver a unirse las dendritas de las neuronas y los neurotransmisores de las células de los tejidos nerviosos para empezar a mover los músculos que le permitirían superar su parálisis era sólo una parálisis mental producida porque él se creía repudiado por Dios como dicen algunos teólogos yo creo que ninguna de estas cuestiones tiene demasiado sentido cuando se enfrentan con el misterio del milagro divino no podemos racionalizar los milagros de manera científica porque es lógico pensar que el Dios creador del universo y la vida a partir de la nada sea también capaz de hacer caminar a un paralítico el Dios que ha creado el universo y las galaxias de que hablábamos anteriormente no va a poder hacer que un hombre vuelva a caminar ¿qué aplicación podemos extraer de esta historia? hermanos para saber de verdad quienes eran esos escribas que criticaban a Jesús que cabilaban contra el maestro no necesitamos leer las descripciones que hacen los eruditos de cómo era el ambiente propio de Palestina solo basta con que nosotros nos miremos en un espejo porque somos todos de su misma especie todos somos de la especie de los escribas ¿cuántas veces nosotros también y el ser humano en general vivimos y actuamos como aquellos hombres? hay una manera muy fácil de definir a un escriba es alguien que no le gusta que le desmantelen el tejado su casa puede estar repleta de gente llena incluso ordenada pero no hay espacio para nada más es una casa en la que nadie puede entrar sin permiso es una casa en la que no hay lugar para el necesitado no hay lugar para lo imprevisto no hay lugar para la fiesta para alegrarse de que una persona enferma se sane el escriba es aquel que ha excolmulgado la duda el que ha enjaulado el espíritu la casa del escriba está vigilada por un cordón protector de las fuerzas del orden es una casa gobernada por el miedo el escriba solo quiere aprender lo que ya sabe se ha hecho vacunar contra todo lo nuevo para él es más importante el sábado que el hombre la letra que el espíritu su filosofía de vida es muy simple los otros no tienen razón es un intransigente es un polémico que siempre causa división allá donde esté todo el mundo tiene que entrar en sus esquemas en sus métodos ya predispuestos el escriba nunca logra escuchar la voz de los hechos siempre hace preguntas pero él nunca responde ninguna el escriba no deja que le descubran su tejado a su casa se entra siempre por la puerta no por el techo no le pasa por la cabeza que la salvación a veces puede llegar por otra parte que el techo descubierto no es desorden sino que puede ser acogida puede ser fiesta puede ser milagro sanidad y perdón a veces hermanos las personas muy religiosas como los escribas son las que matan cada día a Jesús las personas religiosas como los escribas que siguen estando también en las iglesias muchas veces les ahuyentan a las criaturas alejan a las personas de oír el mensaje de Jesús Dios no quiere escribas legalistas y fanáticos en la iglesia pero afortunadamente hay también en esta historia otra manera de relacionarse con Jesús la manera en que se relacionó el paralítico la manera de los cuatro camilleros la de Pedro suponiendo que esa fuera su casa esa es la postura de la fe que vence todos los obstáculos para acercarse a Jesucristo la fe que no le importa qué dirán los demás qué pensarán los otros de mí la fe que convence a otros para que busquen al maestro la fe que no se acomoda a la carga de las dolencias de las miserias de los demás y que procura la solución la fe que vence la parálisis espiritual la fe que nos lleva a agarrar a tomar la camilla del prójimo y movernos en la dirección de la solidaridad cristiana del amor fraternal la fe del compromiso con el maestro que abre de par en par la puerta de la casa ante las necesidades de los otros y que no le importa que le echen el techo abajo si es para que se salve una persona ¿cuál es nuestra actitud queridos hermanos? ¿dudamos? ¿criticamos? ¿cabilamos todavía contra Jesús como hacían los escribas? ¿nos hemos acostumbrado quizá a un cristianismo paralizado y paralizante? o quizá somos camilleros de la esperanza camilleros de la esperanza que procuran llevar vidas a los pies de Jesús aunque a veces aunque a veces nuestra casa nuestro techo se destroce tengamos inconvenientes pero lo importante es que no es que las tejas estén en su sitio es que el eco de la voz del Señor Jesucristo se escuche en todos los rincones de nuestro hogar de nuestra morada el mejor testimonio que los cristianos podemos dar es venid y ved donde moro venid y ved como vivo venid y ved que yo no tengo nada que ocultar que lo que tengo es mío pero es del Señor el Señor me lo permite y está a disposición de aquellos que con sinceridad necesiten que Dios les devuelva la posibilidad de caminar yo no sé cómo estás en esa relación con el Señor yo no sé si necesitas que te lleven a Jesús o tú eres uno de esos que lleva a los otros a Jesús o permites que tu casa sea un lugar de testimonio público pero de cualquier manera esta historia este milagro del Señor Jesús nos interpela a todos nos toca las fibras del alma igual que el arpa nos tocaba las fibras la música del arpa tocaba las fibras del alma paraguaya los milagros de Jesús nos tocan la fibra espiritual ojalá todos los que estamos aquí sentados esta noche nos apuntemos a ese club de los camilleros de la esperanza que Dios os bendiga gracias doctor gracias yo no quisiera ir sin tener o darle la oportunidad a personas que tal vez se sientan lisiadas paralíticas imposibilitadas y tal vez yo me imagino yo esto me imagino sin querer agregar absolutamente nada lo que ya ha dicho el doctor que ya que al paralítico le llevaron sus amigos él capaz que no estaba muy convencido de ir pero como estaba paralítico no podía hacer nada y me imagino que si fuese así él hubiera tenido vergüenza del escándalo que armaron sus amigos para poder llegar hasta Jesús romper el techo yo no sé si a usted ya le pasó una vez que alguien le hizo un favor en este sentido les alentó a hacer algo que ustedes saben que tienen que hacer pero no se animaban y mientras esa persona hacía por vos lo que tenía que hacer para ayudarte a vos te da un poco de vergüenza que el otro está haciendo lo que vos deberías de hacer y aunque dirías no, no lo hagas en el fondo si querías que lo hagas puede resultar muy complejo lo que estoy planteando pero que más que menos va a entender que quiero hacer en esta noche algo que le dé vergüenza a algún que otro paralítico en esta noche capaz que haya venido hoy alguien invitado por un amigo o capaz que hoy esté alguien un creyente acá que un amigo sabe que está lisiado y voy a hacer algo que le puede dar vergüenza al lisiado pero si hay algo de Dios quiere hacer humillarnos para después enaltecernos y no hay que tener vergüenza de Dios y yo pido hoy para orar por su vida que pasen adelante aquellos que se sienten en alguna área de su vida espiritualmente o en lo que fuera lisiado y si no tiene fuerzas un amigo una amiga que sabe su situación con respeto y reverencias hacer que le diga vamos no tenga vergüenza de pasar al frente yo quiero que cerremos nuestros ojos inclinemos la cabeza y sencillamente escucha lo que voy a decir aquellos que no tienen a Cristo saben que no lo tienen aquellos que están lisiados por algún motivo yo pido que pasen en este momento en este lugar en el nombre de Jesús para poder orar por sus vidas para poder ayudarles a recuperar las fuerzas o a caminar por primeras lisiados espirituales emocionales y por qué no físicos yo quiero que ya dos tres camilleros espirituales se paren porque ya hay gente que está pasando y yo no quiero perder la oportunidad pido que venga algún pastor intercesor porque entró un rato este lugar va a empezar a llenarse de gente que necesita de Cristo no le des muchas vueltas mientras más dudas más va el enemigo a convencerte que no tenés que pasar pedí que se cierren los ojos y inclinen su rollo para orar y para tal vez animarle un poco a aquellos que podrían estar lidiando con la vergüenza decir si yo quiero pasar de hecho aunque todos te mirasen nadie te tendría que juzgar porque todos hemos pasado en este lugar en algún momento y a los intercesores a los pastores que están acá yo pido que a los que van pasando le pregunte su situación ve si viene por primera vez vamos a tomar sus datos y vamos a orar y vamos a presentarle a Cristo pasen hay un lindo número de personas ya tan fuerte si es posible una intercesora busca una mujer un varón busca otro varón pero si nadie suficiente no importa solo unos minutos más ya que el doctor nos entregó el micrófono mucho antes si alguien arriba no tenga vergüenza mire cuánta gente ya se animó va a pasar mire cuánta gente ya está recibiendo en fe su sanidad espiritual y por qué no su sanidad física también pido que la gente que lo quiere que van a anotar nombres pasen por favor y que pasen más personas para orar por estas personas que están acá oramos para que haya palabra profética sabiduría sanidad miren un poco la red como viene cargada cuántos techos se están rompiendo hoy cuántos prejuicios se están rompiendo hoy cuánto orgullo se está rompiendo hoy cuánto pecado se está rompiendo hoy en tu vida se está rompiendo algo en esta noche y si alguien vino sola yo te digo que tu camillero fue el mismo señor jesús el mismo espíritu santo te trajo ya está acá para recibir la sanidad y la salvación que necesita quédate un ratito más ahí porque vas a recibir una palabra de dios clarita queremos servirte queremos bendecir tu vida queremos que lleves esa porción de gracia que estás necesitando yo pido al pueblo que ores por favor se está desatando aquí una bendición una salvación y mamá mamá que te debes y pido al señor que la porción que recibas hoy no sea una porción temporal sea esa agua viva que va a fluir de ti siempre y cada vez que lo necesites sepas que esa agua va a fluir de tu vientre de la boca a tu estómago sale agua espiritual un agua que no solamente te va a satisfacer a vos sino que va a satisfacer a otras personas de hombres y mujeres que van a venir a recibir de lo que dios te va a ir dando y vas a testificar que alguna vez estaba seca pero hoy el señor te ha hecho un manantial de vida para muchos esa palabra te doy de parte de dios recibe la en tu corazón y le gracias señor gracias señor dile gracias señor porque a vos te hablo a vos te hablo a vos te hablo tal vez dijiste jamás dios me va de esa palabra hoy te la doy públicamente no te conozco no se quien pero un manantial de vida sale de tu cuerpo esto es espiritual y si lo tomas con fe lo vas a recibir lo vas a tener aleluya señor sigamos orando sigamos orando sigamos orando que nadie vaya sin dejar sus datos si alguien no recibió ayuda todavía no está en ningún estudio bíblico ninguna consejería no vaya acá hay gente que va a tomar sus datos yo quiero que vengan por las personas que oramos acá necesito una persona que dé un pañuelo a esta chica por favor estén atentos mujeres a dar un pañuelito y a dar una oración y que el señor bendiga tu vida en este momento adelante 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 ahí está padre bendigo y mamá más hora más que un rato vamos ahora y díme Mi corazón Alguanto te fallo Sé que me amas Como tú Podemos pararnos, vamos a adorar ahí un ratito más Hay una linda presencia, no nos apuremos En cinco minutos nos vamos Levanta tu voz, vamos a hacernos todos juntos Levanta tu voz Si me ponen la letra, por favor Vamos a adorar todos juntos Todos juntos, todos juntos Sé que me amas Sé que me amas, dile Dile, sé que me amas Dile, sé que me amas Sé que me amas Dile al Señor, sé que me amas Aleluya Levanta tu mano, dile Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, sigue, sigue volando El tu Dios resucitó Sobre la muerte de Jesús Nada me separó Dilo una vez más Hoy reposo ante Jesús Dice tu sangre Dile, es una oración No hay otro amor igual El tu Dios resucitó Sobre la muerte de Jesús Nada me separará Mi escudo Una vez más Vamos a ir cerrando Vamos a ir cerrando Con adoración Antes de decirte Hay gente que está siendo sanada En el mundo espiritual Hay paralíticos que se están parando Que están creyendo Y vas a decirle Alguno de sus camilleros Ha sido el mismo Espíritu Santo Que le ha traído hasta acá hoy Creyeron que se autoinvitaron Pero fue el Señor Al que te trajo Dile Dice No hay otro Amor igual Créelo, 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 créelo Amor igual La luz El tu Dios resucitó Sobre la muerte de Jesús Nada me separará Oye por su creación No hay oro por igual Hermo y el Espíritu Sobre la prevención No me separarás Y el cuerpo de ustedes, muchos de ustedes es como un muñeco vacío Que se está llenando de un agua que viene del cielo Algunos lo tienen hasta la rodilla, la cintura, el pecho Otros están llenos, otros rebosan Señor, termina la obra que has empezado muchos de ellos Libéranos Señor de toda atadura espiritual Libéranos de todo estorbo del diablo Que esté impidiendo que tu bendición sea derramada en nuestras vidas Oremos Señor y oramos Padre para que sean libres los esclavizados por el demonio Libres los que están Señor Dios atado en el pecado En el nombre de Jesús, en la incredulidad Padre oramos para que venga la bendición y la vida eterna en medio de todos ellos Señor les bendigo en el nombre de Jesús Y nuestra fe sea creciente Crezca y sea cada vez más poderosa en ti Por la fe en tu palabra, en el nombre de Jesús Amén Dice tu sangre en la luz No hay otro amor igual Amén Dice tu sangre en la luz